Bueno, mira, la biblioteca nace en 1604, en 1646 hay una gran donación del obispo Palafós y en lo sucesivo continúan las donaciones de libros por parte de los obispos, de los miembros del cabildo de la catedral. En el siglo XIX se reúnen aquí también otros fondos conventuales, después de las leyes de Juárez y de la exclautración de los conventos. Aquí se traen los libros también de los conventos de monjas y de frailes. En el siglo XX crece mucho la biblioteca por las publicaciones periódicas, la folletería que hay en el siglo XX y la biblioteca realmente comienza a ser catalogada en los años 20 y 30 del siglo XX por los historiadores Hugo Leitch y Gregorio de Gante y no es hasta los años, digamos, 70 en que esta biblioteca pasa a ser monumento nacional con un decreto presidencial y entonces se le empieza a poner atención ya en los temas de conservación. Buenas tardes amigos de Consulta. Nos encontramos en lo que es el laboratorio de restauración de la biblioteca Palaforciana con el maestro Gustavo Mauleón. Bueno, ¿cuál es el momento en el que ustedes se dan cuenta de que es tiempo de darles este mantenimiento a los libros? Más recientemente en los años 90 en que nace la necesidad de tener un taller de restauración de la propia biblioteca y desde entonces es como los libros de la biblioteca son, digamos, habitualmente revisados para detectar los que son susceptibles de ser restaurados. En este momento no se está restaurando ningún libro, solamente se separaron los libros que tienen graves daños biológicos para ya tenerlos aislados. En este momento lo que estamos haciendo en esta sección del taller es catalogando los libros dentro del proyecto de catálogo cualitativo en el Museo de Puebla y fotografiándolos para tener un, digamos, un dictamen o una fotografía de este año y de este momento de este libro. Tú sabes que como los libros son elementos biodegradables, no es lo mismo retratarnos así que habemos retratado hace 30 años o que retratamos dentro de 40 años porque el libro va a sufrir la propia acción de envejecimiento. Lo que se hace en este taller es simplemente tener un estado de conservación para que los libros puedan aspirar a tener más años de vida. Estos libros un día van a desaparecer porque son materiales orgánicos, igual que nosotros. Pero mientras podamos detener el avance de ese envejecimiento natural, pues para eso no existe este taller de restauración. Pero te digo, ahorita no se está restaurando ningún libro, pero ya están aislados los libros que tienen agentes biológicos severos que son 266 libros. Me mencionaba que también lo que se está haciendo es fotografiar los libros para meterlos a un catálogo, pero después de este proceso, ¿qué es lo que sigue para los libros? ¿Podrán ser consultados por el público? Pero este catálogo va a lograr poner al alcance de todo el mundo, en línea, desde cualquier lugar del mundo, una consulta rápida para saber qué hay y poder ver algunas fotografías del libro. Pero el libro no se está digitalizando para consulta en línea, el libro completo. Solo una ficha que nos da los principales datos del libro. Tienes que venir directamente a la Biblioteca Verga, ya que viste los principales datos del libro. La administración actual tiene un año de existencia. La maestra, la doctora Daniela Chebuena, es la directora general de Museos Puebla. En este año, pues ella recibió, digamos, la biblioteca de una manera y se ha tratado de estabilizar la biblioteca. Estabilizar. Uno de los elementos principales para la estabilidad de esta biblioteca es, en un futuro cercano, echar a andar este taller con la contratación de restauradores especializados, que de hecho ya está trabajando con nosotros. Pero necesitamos que esos restauradores se les contrate permanentemente para que trabajen aquí y tengan un programa permanente de conservación de la biblioteca. Para eso es un laboratorio de restauración, para un programa permanente de conservación de objetos históricos y, en este caso, de objetos bibliográficos históricos, que eso hace a una biblioteca histórica.